Te voy a contar un truquito para que puedas ver de todo en tu televisor y no importa qué tele tengas. La convertís en Smart y ves los contenidos que quieras. Este es el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV de Telecentro. Es fácil, mira, contratás el servicio, conectás el Deco en el HDMI de la tele y a partir de ahí podés ver el contenido que quieras en tu tele de siempre. Las plataformas de series y películas a las que estés suscripto, desde Mac, Disney+, Netflix, Universal, Prime Video, lo que vos quieras. Contenido de streaming que quieras en YouTube o en Twitch. Podés escuchar tu música desde Spotify y hasta podés entrar a TikTok. Incluso podés entrar al Google Play Store y descargarte el app que te guste para usarla. También tenés la programación completa para ver la tele y deportes en vivo, claro. Pero además de todas estas funciones, Smart trae otras novedades que son muy copadas. ¿Sabés qué es castear contenidos desde el cielo a la tele? Eso es compartir la pantalla para que lo que estés viendo en el celu lo puedas ver en la tele grande. ¿La tenías a esa? También es muy bueno cuando querés ver algo y no querés molestar a los demás. Porque como tiene Bluetooth, podés vincular tus auriculares y te armás un cine personal. Eso está bueno. Sirve para teles nuevas y para teles viejas. Eso es lo fundamental. En la web de Telecentro se puede conseguir el nuevo Deco 4K y también contratar al servicio de Internet. Espero que les guste el consejo de hoy y si lo prueban, nos cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!